Daniel Alves Una plancha fuera del lugar De Filipe Luis A la altura de la rodilla Encima, la añima Esperemos no sea nada grave Tremendo Mirá como está Luis Enrique Sacado, eh Completamente Expulsado Filipe Luis Les acababa de decir, eh El duelo de los dos Y acá El capítulo final, eh Mirá, mirá, mirá No, 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 no No, Filipe Bueno Yo decía que difícilmente Se iba a ir sin amarilla Bueno Fui Fui muy bueno con Filipe Luis Exceso de fuerza Nada que discutir Una torpeza de Filipe Luis Te desquicia al mejor del mundo Pero te desquicia sin hablarte Te desquicia jugando al fútbol Te desquicia driblándote Te desquicia demostrándote Que es muy superior a ti Bueno, veremos como Reacomodan las fichas Y el equipo del Cholo Un planchazo, te digo Criminal, eh No, no, terrible Porque acá hay Un factor que es determinante La intención La intención de golpear Y no de buscar la pelota No, 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 de buscar la pelota Bona Bona Ma Bona Gracias.